Música Vamos para la carrera de los 5 millones de pesos ¡Pulso, señor! ¡Van a disfrutar de la carrera del colegio de Cristina! Agradecemos aquí a Carlos Cardinoles, el juez por el caristamiento de nuestros corredores y también que nos estaré devastando la ruta de carrera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Antonia! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ay, saluda! ¡Miles!